Más de llena, duelo malo, porque no sabes de lo que tú vas en el propio centro. Se no conoce, preocupado, bailando y estando dormido dentro de tu corazón. Ya, 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 ya. Hay que luchar, por esta nueva la que llaman ignorancia Hay que respetar, si no te vas con el viento y no te vas con el viento No te vas a ver, no es que todo conoce, no te vas conmigo Y algo no decide, ya te vas conmigo Hay que babbo, 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 babbo ¡Cállate! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video